Hola que tal maquetes, como estáis? Dura, bienvenida una vez más a Cagoplaneta Fido Play y vamos a avanzar un poco más en esta historia, ya sabéis que tenemos una misión que nos va a dar mucho trabajo porque tenemos que subir algunas casas de nivel para conseguir un cierto número de residentes obreros en el nuevo mundo hoy vamos a ver si lo conseguimos y podemos avanzar un poco más, pues eso en el modo campaña de año 1800 pues venga, vamos al lío Bien pues empezamos el vídeo de hoy como siempre con vistas a nuestra ciudad, a nuestro puerto que es nuestra base principal, que ya sabéis que ahora no es un poblado, sino que representa que es una empresa o estamos construyendo una empresa supongo que le estamos sacando los beneficios de las contribuciones que nos están dando nuestros residentes de los tributos entiendo yo, porque si no, no sé cómo construyendo un pueblo vamos a hacer pues dinero, si no cobramos por las casas que construimos sino que cobramos por digamos sería como cobrar un alquiler, podría ser que fuera una ciudad pues como pues nosotros fuéramos los propietarios y alquilamos estas residencias a los residentes que vienen venga, dejamos ya de tonterías vamos a avanzar un poco más que sabéis que estamos avanzando en este en esta, bueno pues en esta tierra pero tenemos una misión muy importante en lo que es el el nuevo mundo, vale vamos a hacer un recordatorio por aquí estamos construyendo en principio pues teníamos estos residentes obreros que tienen ya todas las necesidades satisfechas nos faltaría avanzar dos de nivel porque estuvimos construyendo el anterior día pues esta mina de arena para poder fabricar estas ventanas que pasa que para el tema de ventanas tenemos un barco que es el que ha entrado en la región vale, que ha vuelto del nuevo mundo porque he enviado uno de aquí hacia el nuevo mundo con ladrillos si os acordáis del anterior episodio pues teníamos que que tener ladrillos y envía uno que debe estar en camino trayendo pues eso a full de ladrillos para el nuevo mundo lo que os decía el tema de las ventanas para construir lo que es el fabricante de ventanas y el cristalero necesitamos residentes artesanos que pasa que no quiero liarme con esto hasta que terminemos lo que es pues la bueno lo que tenemos la misión del nuevo mundo vale o sea que lo haremos lo dejaremos en pausa y en el siguiente episodio seguramente si depende de lo que se nos planteen en el nuevo mundo pues avanzaremos aquí vale tengo un barco aquí que es el que ha venido del nuevo mundo que lo que voy a hacer va a ser traerme algo de hierro hacia esa región porque allí no tengo nada vale como el otro barco que hemos enviado iba completo con ladrillos voy a enviarle a este con 100 de toneladas de hierro vale para poder bueno de vigas de hierro para poder eso Jane LeFortune te amenaza no me jodas no me digas que me declara la guerra Jane LeFortune pues tenemos un problema chicos tenemos un problema porque ahora mismo no tenemos este dinero no tengo dinero para pagarle es decir que va a tocar aguantar la guerra que me declara este señor voy a hacer una cosa antes de nada voy a construir otra fragata vale otra fragata de guerra porque creo que tenemos que llevar barcos hacia lo que es el nuevo mundo porque no sé si Jane LeFortune va a ser como en Harlow que la tenemos aquí en guerra pero no nos toca demasiado las narices no sé Jane LeFortune como será vale o sea que de momento voy a intentar de improvisar un poco y de estar atentos por si esa guerra es más dura que la de Jane Harlow veremos a ver qué pasa vale pues Jane LeFortune nos declara la guerra porque no tengo para pagarle o sea que nos vamos a tener que aguantar vale pues construimos este barco voy a enviar ahora sí que sí a esta fragata a lo que es el nuevo mundo a la isla vale para tener este hierro mientras tanto construimos este barco vale pues me voy a ir al nuevo mundo a ver cómo están las cosas por aquí y en principio espero que no me toque demasiado las narices vale vamos a abrir el tema de las misiones y sabéis que tenemos que dar cobijo a 600 obreros en esta isla en la isla nuestra y tenemos que construir un hospital vale pues vamos a hacer varias cosas nos declara la guerra anuncia el periódico pues mal asunto malas noticias quizá en la próxima edición del periódico pues tengamos una mala noticia con esa guerra declarada no le podemos hacer nada porque os digo no tenía nada de dinero pues para poder pagarlo o sea que vamos a tener que aguantarlos vale ¿qué tenemos que hacer? dos cosas una vamos a subir más residencias de nivel vale porque tenemos varias que las podemos subir y también tenemos que hay el café que no se lo hemos dado y tenemos esta isla que es fértil en ello es decir que le vamos a dar esta necesidad porque de esta forma también conseguiremos más residentes vale al darles esta necesidad pues conseguiremos pues más residentes sin tener que subir más casas de nivel mira lo primero que haremos será vamos a cogernos aquí voy a seguir y a continuar este camino hacia la parte de aquí vale para tener un camino en medio y ahí tenemos el periódico con una edición y claro nos declaran la guerra vale ese es el problema que tenemos pues bueno ahora publicar tal cual bueno voy a editar un poco vale la guerra no lo voy a editar pero una batalla naval cautivadora seguramente estos de la misión anterior que hicimos voy a editarlo un poquito vale porque no tengamos demasiados problemas mira voy a conseguir pues 25 no 5 más de felicidad que me implican 30 de influencia vale publicamos con esta mejora y al menos no tenemos tantos problemas vale con nuestros residentes vale pues empezaremos con lo que os decía vamos a hacer el tema del café o sea que nos vamos a ir aquí en consumibles vamos a ir al tema del café y tenemos que la plantación de café produce grano o produce granos de café cada minuto y el tostador de café cada 30 es decir que dos plantaciones de café por cada tostador voy a poner de momento uno y uno y nada más y luego ya pondremos vale de momento voy a girar este edificio que quede de cara el camino para que quede bonito voy a dejarlo creo que así de esta forma voy a pararlo de momento porque ahora mismo como no hay no hay café no hay granos de café no vamos a sacar ningún rendimiento y aquí pondremos esta plantación de café con los campos correspondientes que los vamos a extender hacia esta parte de aquí vale hasta aquí vale correcto luego si hay que moverlos porque hay que colocar algún edificio aquí en la playa y me molestan luego ya lo moveríamos vale y hacia aquí nos vamos a extender hacia la parte de atrás de este tostador de café que este sí que puede empezar a producir y ahora vamos a subir más casas de nivel a ver si conseguimos estos 600 residentes que espero yo que sí que tengamos pues esos residentes en el episodio de hoy mientras tanto vamos a ir esperando a que venga el barco que debe estar en ruta de lo que es el el viejo mundo hacia aquí pues trayendo esos ladrillos que me harán falta para construir este hospital vale si no no podremos avanzar en esta misión voy a poner la parte de aquí más trasera para aprovechar más el espacio por si tengo que poner otra plantación de café aquí pues la pondríamos y pondríamos los campos hacia la parte de atrás vale pues hasta aquí no es problema si tengo que poner luego algún camino o algo luego lo haremos vale tranquilamente pues dejaremos que vayan produciendo un poco de café mientras tanto vamos subiendo unas cuantas casas más de nivel voy a subir pues a bastantes para tener esos 600 obreros que me hacen falta realmente vale más cosas ya empezaremos también a a poner y a dejar el pueblo listo para ubicar el hospital que lo voy a reubicar estuve mirándolo déjame primero subir todas esas casas estamos en 475 vale de momento todo esto lo tenemos que subir sí o sí está aquí también tengo madera de sobras mientras van produciendo madera vale está aquí en medio también y estamos en madre mía ya de sobras 547 ya de sobras con estas más cuando empiecen a producir el café ya nos da y nos pasamos de sobras vale pues lo que os decía tenía pensado ubicar por qué no el hospital aquí en medio es decir que lo que haré será mira poner por ejemplo este camino por aquí este lo voy a quitar y voy a reubicar esta capilla esta iglesia que tenemos en esta parte y la voy a a colocar aquí en este punto vale porque como tengo esta otra capilla aquí o esta es una iglesia una capilla es pues como tengo esta aquí y esta otra aquí pues entre las dos van a cubrir todo el pueblo vale una en la punta la otra en la otra y aquí en medio me cabe tranquilamente el hospital o sea que no me cabe no no me cabe porque tengo que quitar este camino ahora con este camino quitado ahora sí que me va a caber sin problema vale pues dejaremos mientras tanto esto así esperaremos que venga el barco mientras tanto que les pasa ah que no tengo mano de obra se me he colado aquí he bajado muchas casas y ahora no tengo mano de obra dejadme bajar algunas vale porque con alguna menos tener la mano de obra cubierta y quizá colocar alguna residencia más en este lugar quizá sí que lo hagamos por ejemplo vamos a colocar un par o tres de casas mira por ejemplo en la parte de aquí arriba yo creo que podemos poner mira aquí podemos poner una manzana vale vale correcto pues dejaremos aquí ahora ya tenemos mano de obra de sobras vamos a poner en marcha lo que es este tostador de café vale y ahora que empezarán ya a producir conseguiremos estos residentes y esperamos un momento a que venga el barco con los ladrillos y continuo y mira tenemos el barco ya también terminado perfecto pues ahí lo tenemos lo vamos a dejar de momento no sé llevarme voy a dejarlo aquí vale voy a dejarlo aquí tengo tres barcos en el nuevo mundo yo creo que con tres tiraremos de sobras si ahora si hace falta que tengamos alguno más luego lo enviamos pues venga esperamos un momento que llegue el barco conseguimos estos 600 obreros y continuamos con esta misión pues tengo el barco que está llegando ya aquí a puerto con todo el cargamento de lo que son los ladrillos y mientras tanto ha llegado el barco pues ya tenemos si os fijáis ya tenemos pues la misión de los 600 residentes completada y como ello como ya tenemos también el tema del café tenemos exactamente cuántos tenemos 656 vale se han desbloqueado el tema de los bombines y se ha desbloqueado el tema del estadio de boxeo que es una cosa nueva que les podemos dar para tener más felicidad con esta gente vale pues empezaremos primero con este barco vamos a descargarlo cuidado me ha llegado primero el de las minas de hierro que el del ladrillo hombre no me digas esto bueno está el otro llegando vale supongo que como iba un poco menos cargado pues me ha llegado el de las minas de las vigas de hierro vale pues nada vamos a hacer dos cosas mientras tanto voy a coger uno de los barcos lo voy a llenar con 50 de madera con 50 no 50 no porque no tengo de ladrillos claro es lo que traemos pero al menos 50 de vigas de hierro sí vale porque haremos una cosa aparte de lo que estamos haciendo vamos a aclarar un poco el tiempo pues lo que os decía ¿por qué? porque si os fijáis esta isla ya se nos han desbloqueado cosas nuevas como son por ejemplo el tema de los bombines el tema de los bombines requiere de una plantación de algodón ¿qué pasa? que esta isla no es fértil con algodón estuve pues mirando he estado dando un poco de vueltas por el mapa y tenemos por aquí una isla que esta isla de aquí es grande está cerca del puerto que tenemos actualmente y que es esta de aquí y pues tenemos que es fértil en algodón ¿vale? pues construir un puerto aquí no estaría del todo mal de esta forma pues tendríamos ya una isla o nos aseguraríamos tener lugar para el tema del algodón ¿vale? pues venga haremos esto voy a coger el mismo barco que es este de aquí me lo voy a llevar ya con también ladrillos ya empezamos a construir las cosas déjame cargarlo primero que lo tengo por esta parte voy a mejorar también el almacén que es otra cosa que me hace falta y así puedo descargar todos los barcos tranquilamente y tener todo puesto en el almacén ¿vale? este por aquí y este de aquí también vaciado ok pues teniendo esto voy a hacer una cosa voy a llevarme a los tres barcos porque no quiero irme por aquí a la región solo porque tenemos el pirata que si me da mucho por el saco prefiero irme con los tres barcos por si acaso me encuentro con alguna bueno pues alguna flota de barcos de Jane LeFortune y que no nos toque demasiado las narices vale pues mientras se van allí nosotros vamos a hacer lo que realmente tenemos que hacer y es el tema del hospital vale hemos dicho que ahí vamos a construir el hospital y el ring de boxeo el tema del ring de boxeo o sea bueno el hospital y el ring de boxeo me ocupan lo mismo vale si vamos aquí tenemos que mira el ring de boxeo me ocupa esta zona y el hospital que lo tengo exactamente por aquí me ocupa exactamente lo mismo vale yo quería poner el hospital aquí en medio y el ring de boxeo por eso no sabía dónde ponerlo de momento voy a seguir con el plan del hospital aquí en medio oye a ver si ahí estamos vale lo voy a colocar aquí que es donde tenía pensado y el ring de boxeo le buscaremos una ubicación vale una verdad te agradece que hayas creado un refugio para ellos sé que aquí podemos labrarnos un futuro vale pues está contenta por haberles dado este cobijo la libertad está muy cerca ayúdanos a conseguirla nos dice isabel sarmento ok y nos da una misión han secuestrado a muchos de mis mejores hombres no podemos sobrevivir sin ellos vale pues nos da una una misión en la cual rescata a los rehenes de los de los pirófanos una explotación en una fábrica donde tenemos una explosión ahora mismo madre mía que problemas tenemos tan grandes aún así aquí en donde estamos produciendo todo el tema de hierro hemos tenido un pequeño incidente vale con una explosión no es un problema porque ahora lo reconstruimos todo cuando terminen de apagar el fuego y ahora mientras tanto vamos a leer un poco la misión y nos dicen rescata a los rehenes de los pirófanos de campamento prisionero del oeste del campamento del sur y del campamento del oeste o sea tenemos que ir a tres lugares para para rescatar lo que son estos estos rehenes pues vale ya teniendo el tema del fuego solucionado voy a poner en marcha este productor de vigas de acero vale que lo tenía parado y ahora sí que podemos ponerlo en marcha y nos vamos a ir otra vez al nuevo mundo porque aquí es donde vamos a continuar nuestra aventura en la cual vamos a construir bueno el nuevo puerto voy a construir el tema del del ring de boxeo que lo que voy a hacer va a ser una cosa vale dejadme hacer una cosa voy a mover estas casas hacia esta parte de aquí porque haremos un poco de hueco veréis lo que haremos pondremos estas casas por aquí voy a colocar incluso esta de aquí en esta parte de aquí atrás y yo creo que tres cuatro tengo que mover cuatro o sea que esta la voy a colocar momentáneamente por aquí luego ya reubicaremos porque voy a reubicar estas en esta parte de aquí vale es porque de momento no quiero construir más casas vale por esto lo estoy haciendo así porque el ring de boxeo lo podemos colocar sin problema aquí en medio vale que me falta por eso voy a colocarlo de momento aquí que me falta para el ring de boxeo que me dice que no tengo ah falta madera bueno porque estamos produciendo madera no es problema lo dejamos aquí en modo blueprint pero el otro sí que lo tenemos todo vale aquí me cuadra bien está en medio de la ciudad no va a ser un problema o sea que va a dar cobijo a todas las casas vale cuidado que tengo aquí un par de casas que me faltan poner el camino que se me había olvidado ahora sí que sí vale y esto ya lo tenemos todo cubierto vale pues me faltan eran 20 o sea que cuando tengamos 20 de madera nos ponemos con el tema de construir este este estadio de boxeo son 20 sí exactamente 20 vale tengo los barcos que los tengo ya en esta isla ahora iremos a por la misión de Isabel Sarmento vale voy a colocar el almacén creo que en este punto de aquí puede estar bien vamos a colocarlo aquí en medio vale que está correctamente dejaremos el almacén de esta forma voy a ver los barcos que estén todos con materiales vaciados vale no tengo ningún material perfecto y donde tengo que hacer la misión vamos a ver la misión mira tenemos aquí 3 puntos en el mapa tenemos aquí uno de los puertos vale tenemos barcos que están de vigilancia no tengo los 3 puertos uno es este de aquí vale el otro es este de aquí perfecto y el otro aquí en la parte de abajo vale voy a venir con los 3 barcos pero con los 3 barcos no podremos entrar vale lo que voy a hacer va a ser ir para protegerme de los piratas cuando estemos cerca luego enviaré a un barco solo a hacer lo que es la misión vale y los otros 2 los dejaremos ahí de guardia porque es que si no va a ser un problema bastante grande vale pues teniendo esto por aquí mientras se van hacia estoy pensando a ver si solo van 2 no no van 3 van 3 vale mientras tanto pues nos iremos a nuestra isla que tenemos ya los 24 y de esta forma podemos construir ya este estadio o ring de boxeo para darles más felicidad a esta gente porque me están pidiendo ya también cerveza al menos los tendremos algo más contentos vale pues hoy no vamos a trabajar más en el pueblo nos vamos a desplazar ya en el lugar de la misión y veremos a ver tenemos por aquí algunos piratas son barcos pequeños solos son barcos pequeños no me dan miedo por aquí viene otro vamos a derribar este espera un momento voy a ir a por Jane de Fortune voy a ir a por él vale voy a ir a por él a ver si lo derriban pronto porque voy a quitarme los máximos barcos posibles de Jane de Fortune del medio vale para que no me estorben para que no me estorben principalmente lo derribamos pronto vale van a ir un poco tocados pero bueno yo creo que esto va a ser rápido de hacer vale vale venga que lo tenemos lo tenemos bien lo tenemos bien ok venga un poco más y lo tenemos listo vamos a acercarnos venga un disparo más y lo tenemos ya giraros que con un disparo más lo derribamos uno más venga último ahí lo tenemos vale supongo que ahora se va a enfadar además vamos a recuperar algo a ver si si le podemos coger algún ítem Jane de Fortune está enfadado contigo ah mira ahora me quede ofrecer una tregua ahora sí señor pero con pagando de 55.000 como que no señor Jane de Fortune si quieres va a ser más barato voy a hacer una prueba voy a hacer una prueba voy a recoger esto mira que tenemos aquí se usan barcos militares es un bote de metralla doble Ein Harlow está feliz vale y vale pues tenemos aquí un ítem que es bastante interesante vale vamos a acercarnos mientras tanto hacia esta parte de aquí vale y quería mirar un poco a Jane de Fortune vale a ver si ahora voy por aquí y le digo un alto al fuego o un tratado de paz me dice que es posible y imposible vale un alto al fuego es posible donde tenemos los barcos que están viniendo con otro barco no supongo dando un poco por el saco vale 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 vamos a por él vamos a por él vamos a ir a por él me ha declarado la guerra pues si quiere guerra la va a tener la guerra porque se van por el otro lado los barcos venimos por acá que bajaremos por este lado y no va a ser un problema porque la isla es muy grande vale aquí no hay para recuperar nada estoy viendo que viene otro más que vengan que vengan porque ahora teniendo tres no va a ser un problema pero mira ya se retira este este ya no se atreve a venir vale este ya no se atreve a venir vale perfecto vamos por aquí lo que os decía dejadme un momento ir mientras tanto aquí en Jane of Fortune si le ofrezco un alto al fuego vale a ver si me lo da por 24.000 ahora por 24.000 en lugar de 44.000 pero no me interesa pagar tanto dinero tanto dinero no me interesa prefiero que baje un poco el precio porque es que más no tengo ¿dónde he perdido tanto? o sea al construir el el puerto este se me ha ido el dinero pues a full se me ha ido a full pensad que estamos jugando en modo en modo difícil vale y claro no tengo o sea cualquier cosa nos cuesta un mogollón de dinero vale pues nada vamos a venir por acá vale a este sector de aquí mientras tanto no voy a pagarte Jane of Fortune demasiado dinero si quieres te voy a hacer un alto al fuego sin dinero porque no tengo si no luego veremos a ver cómo lo podemos solucionar mientras tanto voy a construir algunas casas más de esta forma así si puedo tener este este déficit que tengo de de económico pues puedo solventarlo vale voy a construir alguna casita más por aquí que yo creo que no tendremos demasiado problema y si no también voy a construir algunas en lo que es el viejo mundo porque aquí tendremos algún problema supongo con alguna necesidad déjame mirarlo a ver cómo vamos con necesidades claro el ron ya está bajando tenemos problemas déjame ir a un momento a lo que es el viejo mundo vale porque aquí aquí sí que podemos si vamos al poblado aquí puedo construir algunas casas porque aquí no tengo ningún déficit vale aquí lo tendremos bastante mejor mira por ejemplo aquí en esta parte voy a construir nada solo para hacer que quede un déficit positivo y ya está vale por ejemplo estas casas de aquí van a poner el camino estamos en menos 10 ha quedado a pesar que había quedado aquí alguna casa un poco mal puesta no no está correcto vale y voy a rellenar también esta esta manzana de aquí directamente ya y esta de aquí también vale ya tengo algo positivo vale con esto ya es positivo ya es lo que me interesaba no me voy a ir otra vez al nuevo mundo y aquí vamos a continuar con esta misión a ver si la podemos hacer ya directamente vale pues tengo los barcos aquí veo que si en la fortuna aquí tengo tengo dos barcos que está esperando supongo que cuando tengamos dos en lugar de tres que venga hacia aquí voy a dejarlos bastante voy a hacer una cosa vale para ver un poco mejor vale para no tener problemas déjame hacerlo de día la misión esta porque no quiero hacerla de oscuras vale voy a llevarme los barcos aquí en este punto incluso voy a venir primero a este puerto que lo tengo exactamente me ajusto aquí vale para eso tengo que tener en cuenta que tengo aquí un barco que está de vigilancia y no puede vernos vale pues venga vamos a hacerlo vamos a acelerar un poco el tiempo un poco más para que vaya más rápido venga esquivamos el barco es que estoy vigilando estos que vienen de Jane LeFortune vale es lo que estoy vigilando vale vamos a llevarnos a uno por ejemplo este de aquí que ya no está tocado donde tengo el puerto exactamente hemos dicho que está el puerto vale justo aquí tengo que ir por el otro lado que hay un barco en esta parte vale pasar por aquí en medio no sé si va a ser posible diría que no diría que no estoy esperando a ver si pasa este vale este pasa mira voy a pasar por aquí en medio a ver si pasamos vale este se larga ya va a ir por aquí a ver qué pasa lo veo justo para que venga por esta parte vale lo pasamos a ver si pasa o no pasa no dice que no se va a dar la vuelta vale o sea que tenemos que que dar toda la vuelta vamos a venir por aquí arriba rápidamente no están atacando barcos no me digas no me digas vamos a ayudarlos vamos a ayudarlos ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el barco de Jane LeFortune? ¿se ha alargado por eso? ah no no ahí está ahí está vámonos vámonos es que quiero primero derribar a Jane LeFortune y dejarlo sin nada sin que me toque las narices vale y ahora iré por la misión prefiero primero dejar esto listo ah tenemos aquí dos barcos vale 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 venga vamos a por él vamos a por él ¿dónde va tan rápido Jane LeFortune? pero si ¿dónde van estos barcos tan rápido? capitán me da una misión que no la quiero y quiero tocar el otro vale perfecto este lo tengo ya prácticamente tocado aún no sé por qué va tan rápido vale y ahora por el otro no no se atreve venga lo dejamos lo dejamos lo dejamos pasamos de él vale yo creo que no se va a acercar ahora como no tiene refuerzos no se va a atrevir vale pues venga vamos a hacer la misión ahora sí ahora que estamos ahí pues perdiendo mucho tiempo pasa que Jane LeFortune lo que os digo quiero dejarlo listo porque veo esto a la que tenga un barco por aquí en medio me vendrá a atacar con los otros y luego no podré hacer lo que quiero hacer ¿vale? así de esta forma si lo espantamos un poco tiene menos barcos seguro que nos toca menos la nariz pero mira viene por aquí con otro vuelve a venir otra vez la madre que lo trajo pues vuelve a venir otra vez a ver si huye vamos a por él a ver si huye uy 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 no se atreve no se atreve a venir vale aunque sea con si viene con un barco solo ¿vale? teniendo nosotros los dos no va a ser un problema ¿vale? con los dos lo podemos derribar sin problema es decir que los voy a dejar aquí parados ¿vale? y vamos a localizar el puerto que lo tengo en esta parte ¿vale? vale pues vendré por esta parte de atrás que creo que va a ser bastante factible venga y me venga este de aquí que va a ser más rápido ya que no está tocado que venga ya para esta parte hacia aquí abajo vale ¿y el otro? ¿dónde viene el otro? quizá tenga que dar la vuelta por aquí porque si vengo por aquí me lo voy a encontrar no sé si va a dar tiempo de llegar vamos a mirarlo si estoy de suerte luego miraré escaparme por aquí en medio si no me cierra el otro pasa que el otro me puede encerrar no, no, no vamos a tener que dar la vuelta porque viene este viene este vale vamos por esta parte pues vamos a por aquí ahora sí que Ben Jorgen te ofrece una misión de puzzle lo siento pero no puedo ahora mismo no puedo atenderte o sea que de momento voy a rescatar prisioneros sé que es un problema ahora mismo pero no no puedo estar por ti ahora mismo ahora tengo otros problemas que solucionar vale pues vamos aquí vale vamos a rescatar estos y vamos a ver si con este mismo barco los renes de los pirófanos están listos para subir a bordo vale vámonos hostia Jello Fortuna ha venido la madre que lo trajo ha venido aquí en medio vale vámonos por aquí que tenemos los otros al menos no vendrán a atacarme vale ya los otros van a venir a a ayudarme donde están los otros barcos ahí los tengo venga para aquí ya sí verás como huyen verás como huyen rápidamente se han quedado aquí voy a venir con los otros hostia son cuatro tres o cuatro barcos vamos a esperarlos por aquí que no quiero que me detecten los barcos que están de guardia aquí se largan los cabrones la madre que los trajo aquí no tiene huevos de venir Jane LeFortune aquí no tiene huevos vale es que no quiero que me pille este barco no quiero que me pille vale venga tenemos unos rescatados voy a hacer una cosa voy a ir con los barcos hacia esta parte de aquí vale hacia la parte de abajo que también tenemos otro pues otro otro puerto pasa que aquí el problema es que voy a tener que dar la vuelta vale porque si no estos me van a pillar me van a pillar porque entre un y un otro vienen muy juntos haremos la vuelta por aquí vale y controlando siempre intentando de no dejar dos barcos sueltos porque si no Jane LeFortune se atreve con nosotros vale es el problema con tres ya es más complicado pero con dos no vale el otro puerto lo tengo en esta parte de aquí vale pues venga voy a dejar los barcos por aquí voy a llevarme no sé si llevarme el mismo o no pero déjame voy a descubrir un poco toda esta parte de aquí mientras tanto vale perfecto a ver cuál va a ser el mejor lugar para entrar a este puerto vale yo creo que aquí puede ser un buen lugar porque además tenemos aquí barcos de Jane LeFortune por la parte de abajo que nos va a atacar los tengo por aquí o sea que tenemos que controlarlos eh vale tengo un puerto por aquí muy cerca vale en esta parte de aquí dentro perfecto esto me va a venir de fábula para poder cogerlo vale tenemos aquí el barco que hemos estado tirando antes pero se larga no se larga no se larga vamos a por él vamos a por él vamos a por él que Jane LeFortune me está tocando demasiado las narices venga disparadlo ya si tienes que llegar de sobras vale por aquí viene otro vale tiempo normal vamos a ponerlo a velocidad normal este fuera voy a recoger cuidado con estos cuidado con estos que se están yendo donde no tienen que ir y me van a joder la misión vale este también por aquí y voy a coger por ejemplo este ítem que tenemos aquí a ver que me da Jane LeFortune si nos da algo interesante mira pues tenemos aquí algo de Ron perfecto vale este también fuera lo tenemos ya perfecto este no me da nada no pasa nada vale pues vamos a ver el puerto lo tengo por aquí voy a coger un barco vale voy a dejar estos aparcados aquí voy a coger el mismo barco que tenemos ya los residentes donde lo tengo no me digas que no lo he cogido me he largado sin coger los otros residentes la madre que los trajo tío la madre que los trajo vale vamos a ir por aquí voy a coger ya directamente estos a ver si los puedo subir a bordo pensaba que le había dicho que sí pues me he ido sin querer espera que viene un barco viene un barco viene un barco y Jane LeFortune otro barco mira los mira los por donde viene Jane LeFortune ahora de momento no se acerca no se acerca creo que no se atreve al no atreverse pues va a ser mucho mejor vale pues venga vamos para acá que desde aquí podemos ahora ah podemos entrar bien venga vamos a entrar que nos podemos rescatar sin problema voy a poner el tiempo un poco más rápido porque si no hostia el editor del periódico ahora mismo va a publicarlo tal cual tanto me da si tengo malas noticias cuidado cuidado que viene uno que viene uno vale ahora si puedo entrar puedo entrar es que este de aquí me va a dar por el saco este de aquí ahora a ver por donde viene este a ver por donde viene venga vamos aquí al puerto cuidado 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 vete para adentro vete para adentro venga para acá para acá venga venga si 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 aceptados vámonos vámonos quiere permiso para sentarse a una isla no se lo voy a dar vale no se lo voy a dar vale el otro puerto tengo uno por esta parte de aquí cuidado 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 el puerto donde lo tengo el puerto no sé a donde estoy yendo pero mira tengo uno por aquí arriba así no me pillan espero que no me pillen vale por aquí corre 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 por eso que viene el otro como puede ser que vaya tan lento mi barco porque va en contra del viento si lo puedo recuperar si puedo recuperar los rehenes aquí vale lo aceptamos venga tenemos a dos perfecto vámonos vámonos de aquí y nos faltaría un puerto más que vamos a dar la vuelta vale vamos a dar la vuelta por aquí atrás y yo creo que iremos bien si damos la vuelta por aquí atrás solo estaría bien que ahora que es modo nocturno que por la noche no nos ven tanto que los barcos redujeran el el ratio de de visión vale sería sería bueno vale pues vamos a ir por aquí atrás vale vamos a espérate un momento quito aquí que este va más lento ahora es seguirlo y vamos a ir hacia el último puerto que nos queda y nos vamos ya para el nuestro a recuperar estos rehenes vale vamos bien vale vamos bien vamos bien vale donde tengo el puerto voy a hacer una cosa déjame ponerme el día perdón el modo día porque es que si no no veo nada vale y tengo el puerto exactamente está en esta parte de aquí abajo voy a ponerme de cara al norte vale tengo que irme hacia aquí perdón que voy al revés lo tengo aquí el puerto vale 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 venga vámonos vámonos rápido que tengo ahora que no hay nadie prácticamente no hay nadie a ver si se viene por aquí rápido no me jodas la última hora no me jodas vale 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 recuperamos sí y nos vamos ok un rehen te agradece sinceramente el rescate estoy agradecida por todo lo que has conseguido pues venga y tenemos aquí uy cuidado cuidado vámonos vamos a por los otros barcos vamos a por los otros barcos aquí tenemos los otros vamos a apoyarlo hacia acá vale venga este fuera este fuera que no quiero que me lo hundan y ahora tenemos aquí un poco de apoyo vale y vamos a ir con Jane LeFortune a darle por el saco tanto como podamos mira tenemos los barcos aquí vale ya estamos ya estamos ahí se largan no se largan este me lo voy a quitar de en medio vale voy a sacarlo de ahí se van la madre que los trajo ahí se van que son cabrones esos Jane LeFortune no tiene huevos de venir vale pues nada pues con los barcos protegiéndose vale ahora esperadlos que vengan todos juntos ahora avanzar este aquí rápidamente para que vayan todos juntos esperados un momento y nos vamos al puerto y ahora leemos la misión vale y nos vamos vale perfecto ahí lo tenemos nos vamos hacia nuestro puerto porque nos dice entrega rehenes pirófanos en faro de Isabel Sarmento ok en faro de Isabel Sarmento pues así no es en nuestro no es en nuestro puerto tenemos que ir aquí al faro pues vale pues aquí tenemos que entregarlo ¿dónde está el faro? exacto ah vale lo tenemos por aquí vale pues aquí venimos pues venga vamos un poco rápido y venimos a entregar los rehenes aquí en esta parte venga pues tengo el barco que está llegando ya aquí al faro de Isabel Sarmento lo estoy esperando por aquí y ahora que has liberado a sus camaradas Isabel confía en ti al principio creía que era una espía de la reina ahora sé que eres una persona de fiar ok pues entregamos los rehenes y todos juntos esa es nuestra mejor opción para defendernos ok y que tenemos aquí ahora que me están atacando como que me están atacando se acercan barcos pirófanos nunca he tratado con ellos cara a cara que quieren la madre que los trajo me van a hundir todos los barcos me van a hundir todos los barcos parece que lo tenemos hundido espera espera que vamos a a conseguir entre unos y otros para conseguir hacer esta guerra mientras no voy recogiendo también cosas que tenemos por aquí en el suelo perfecto que me viene de fábula aquí tenemos más cosas y vale Isabel te da las gracias por salvar su vida y la de la gente el futuro de mi gente está asegurado y es solo gracias a ti ok pues venga hemos salvado Han te pregunta bueno Han te pregunta porque Isabel no te ha dado aún el contrato de la prosperidad porque Isabel no nos da el contrato de la prosperidad está evidente el tema me preocupa esperemos que no hombre Sir Archival Blake anuncia que la fruta de la reina está lista para retomar la prosperidad ok su majestad quiere recuperar la prosperidad a toda costa y completa la expedición del contrato ok el contrato no está deben haberlo robado los pirófanos después del ataque como he caído en una trampa tan simple cuidado vamos con los barcos hacia aquí este debe ser el pirata este pasa que con tantos barcos y Isabel Sarmento no me ayuda aquí la madre que lo trajo bueno vamos a ver si no me hunden los barcos pues vamos a tener un problema muy gordo aquí ahora mismo porque Isabel Sarmento no me está ayudando de los piratas y voy a quedarme sin ningún barco sin ningún barco así puedo hundir alguno más al menos este de allí lo voy a hundir vale este de aquí se medio larga al menos bueno nos ha dado un poco por el saco y ya está vale en principio vale y este lo tenemos hundido el otro se larga vale está largándose vale pues vamos a hacer una cosa vale recogemos esto nos vamos hacia nuestro puerto que por cierto que tengo aquí que está todo ocupado vale esto lo tenemos recuperado voy a recuperar lo que tenga por aquí vale y me voy a ir hacia nuestro puerto que allí tenemos cañones nos pueden defender y de esta forma pues conseguiremos al menos porque este de aquí no me lo coge este de aquí va cargado este de aquí va cargado pero no tanto voy a cargar este y este barco es de Isabel Sarmento vale espero poder llegar a puerto tener esta suerte poder llegar a puerto vale y para el siguiente día miraremos esta expedición y es lo que haremos de momento voy a cargar todo lo que he conseguido mira 25 de ron perfecto y nos vamos a ir aquí a nuestro muelle para estar un poco más defendidos mientras tanto voy controlando los barcos vale por si me atacan o alguna cosa pero de momento vale los voy a ir siguiendo vale pues completa la expedición la voy a leer el próximo día pues con vistas a nuestros barcos en dirección a nuestro puerto iremos y veremos el próximo día continuamos esta historia pues venga voy a dejarlo por aquí hasta ver un buen like si os ha gustado este vídeo lo compartís con vuestros amigos si no os ha gustado lo compartís con los enemigos suscribíos al canal para estar corriendo los vídeos y nos vemos en próximos vídeos de la campaña de año 1800 ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! Gracias.